¡Volverme a ser! No es justo verte así marchar Y así sin más No es justo verte así marchar Y así sin más Pospensar Por renacer No es justo verte así marchar Pensar Y así sin más Y así Subversivamente hasta el infinito por qué Y por qué no Y por qué no No hay libertad de expresión Perdón las disculpas a lo que me ha dado Perdón las disculpas a lo que me ha dado Perdón las disculpas a lo que me ha dado Perdón las disculpas a lo que me ha dado Perdón las disculpas a lo que me ha dado